Chicos, desde muy chica la vemos recorriendo los escenarios. Durante un tiempo decidió frenar un poco, pero volvió con toda la fuerza de siempre. Hoy viene a llenar de folclore la peña de Morphie. Le damos la bienvenida a Nati Pastoruti. ¡Bienvenida a la peña! ¡No, Nati! ¡No, Dios! ¡La linda chacarera! ¡A ver las palpitas! ¡La linda chacarera sos mensaje de mi tierra santiagueña! Aromada de tus canes, florcita de hierbabuena. Pentagrama que en la noche fue un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en el tiempo se ha acobijado. Sos alegre y nostalgiosa, de la luna enamorada, con calor del viento norte y en mi sentir despejada. ¿Cómo no cantarte? Sos mi alegría, juego con chamisas, que entigues en el alma mía. Yo le cuento al Dios lejano, que mi tierra entristecido, me devuelva el sentimiento del sonco y julio argentino. Tiene el miel la chacarera, cuando más lejos te has ido, en un brillo de lucero, tiene un misterio escondido. Regatita de rocío, y frescor cuando amanece, en sedienta y salitrosa, dentro del pecho me crece, ¿Cómo no cantarte? Si sos mi alegría, juego con chamisas, que envidia ser la alma mía. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Nati Pastoruti! Otro lindo chamamé de Teresa Parodi. Pedro, canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se lo fue llevando al río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un duende, sin edad y sin memoria. Pedro, canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin, no tu bollillas. Pedro, canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, canoero, te mecía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro, canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, sobre la canoa se te fue la vida. Y se te fue la vida. ¡Qué lindo! ¡Bravo, Nati! ¡Bravo! ¡Qué temazo, además! ¡Muchas gracias! ¡Nati! ¡Nati! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Nati! 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 Muchísimas gracias. Pastoruti que está presentando Noche de Luna 24 de agosto en la trastienda tuentrada.com ahí compras las entradas. Y antes acá en la feria de mor. ¡Exacto!